Hoy es el Día Internacional del Asteroide. ¿Qué es eso? Es una iniciativa mundial en la que participan científicos, políticos, comunicadores, artistas, docentes, etc. Cuyo fin es concientizar a la población respecto del riesgo que implican los asteroides para la vida en la Tierra. ¿Qué son los asteroides? Los asteroides son cuerpos menores del sistema solar, en su gran mayoría compuestos por roca o metales, de tamaños que van entre algunos metros hasta kilómetros, centenas de kilómetros. ¿Dónde están? En su gran mayoría están en una región llamada Cinturón de Asteroides, que está ubicado entre las órbitas de las planetas Marte y Júpiter. ¿Qué pasa con estos cuerpos? Bueno, la acción gravitatoria, tanto de Júpiter como de Saturno, envía constantemente asteroides hacia la región interna del sistema solar, que es donde estamos nosotros, donde está la Tierra. Son los Near Earth Asteroids, asteroides cercanos a la Tierra. Son asteroides que cruzan la órbita de la Tierra. Si ustedes prestan atención, todo el tiempo aparecen en los medios noticias acerca del acercamiento de este asteroide o el asteroide asesino que podría impactar. Esos son los Near Earth Asteroids, a los que tenemos que prestarles especial atención. El día del asteroide se conmemora el 30 de junio porque es el aniversario del evento Tunguska. Fue algo que ocurrió en Rusia, en la región siberiana, año 1908. Un asteroide de aproximadamente 50 metros ingresó, explotó en la atmósfera y esa explosión arrasó un área de 2.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente, por suerte, una región despoblada, un bosque. Recientemente, en el año 2013, también en Rusia, en la ciudad de Chelyabinsk, un asteroide de aproximadamente 20 metros explotó arriba de una ciudad. La onda de choque provocada por esa explosión provocó destrozos en la ciudad y mandó cerca de 1.000 personas al hospital. Si el asteroide fuera un poco más grande, aproximadamente mayor a 100 metros, no explota en la atmósfera, sino que logra impactar la superficie. La zona del impacto es absolutamente aplastada y vaporizada formando un cráter. Y toda la región circundante, la zona del impacto, es aplastada no por el asteroide en sí, sino por los escombros desyectados tras el impacto. Si algo así fuera a ocurrir en una región poblada, en una ciudad, la cantidad de muertos sería escalofriante. Las consecuencias económicas serían catastróficas. Esto puede hacer colapsar a una nación entera. Más aún, cuanto mayor sea el tamaño del asteroide, mayor la destrucción, mayor las muertes. Si el asteroide fuera a ser mayor que un kilómetro, ahí las consecuencias no serían locales o regionales, serían globales. Sería catastrófico para toda la vida en la Tierra. De hecho, los dinosaurios fueron extintos tras las consecuencias del impacto de un asteroide de 10 kilómetros. Así que, no es joda. Afortunadamente, los asteroides estos que pueden provocar consecuencias globales son los que menos nos preocupan a los astrónomos. Porque son muy pocos, son conocidos, conocemos sus órbitas, y sabemos que en los próximos milenios, por lo menos, no va a pasar nada. Lo que nos preocupan son los otros, son los más chicos, los que pueden provocar daños regionales, los que pueden explotar. ¿Por qué? Porque son muchísimos, son millones. Entre cientos de miles y millones. Y son muy difíciles de detectar, porque emiten muy poca luz. ¿Cuál es el propósito del día del asteroide? Fomentar el estudio de estos cuerpos. Hay que estudiar la física, hay que estudiar la dinámica, los asteroides. Hay que agarrar telescopios observatorios y encontrarlos. Encontrarlos, catalogarlos, encontrarles las órbitas. En caso de que aparezca alguna vez una amenaza, tenemos que estar preparados para hacer frente a eso. Estos eventos, por suerte, son muy poco probables. De hecho, es muy probable que en nuestras vidas nunca pase absolutamente nada de esto. Pero, toda baja probabilidad, en el largo paso del tiempo, en el largo transcurso del tiempo, se convierte en una certeza. Va a impactar un asteroide. Lo que no sabemos es cuándo. Y por eso tenemos que estar preparados. Eso es el día del asteroide. Disfruten.